Se me hace que Y tú que ni te imaginas Se me hace que Ni te imaginas que ya te sueño Todas las noches Sueño que estás en mis brazos O más bien dicho Sueño que ya fuiste mía Como me gusta Y tú que ni te imaginas Vas a quererme Como yo te quiero a ti Vas a ser mía Y yo voy a ser de ti Yo te aseguro Voy a hacerte muy feliz Ni te imaginas Que pienso no más en ti Y eso para ti, chiquita Se me hace que Ni te imaginas que ya te sueño Todas las noches Sueño que estás en mis brazos O más bien dicho Sueño que ya fuiste mía Como me gustas Y tú que ni te imaginas Vas a quererme Como yo te quiero a ti Vas a ser mía Y yo voy a ser de ti Yo te aseguro Voy a hacerte muy feliz Ni te imaginas Que pienso no más en ti Yo te amo Gracias por ver el video.